Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más del podcast al grano con los negocios. Te saluda Laurelena Martínez. El día de hoy tengo un tema que sé que te va a permitir detenerte de lo que estás haciendo, porque cuando hablamos de dinero, cualquier persona se detiene. Cualquier persona se para y dice, a ver, déjame escuchar qué hay aquí cuando hablas de dinero. Y si tú eres empresario, este podcast sabes que fue diseñado para ti. Quizás tú estás queriendo emprender un negocio y posiblemente financieramente no lo has logrado emprender. Quédate aquí a escuchar este episodio, porque este episodio es para aquellas personas que buscan crecer su negocio, pero que muchas veces no han visto el solicitar un préstamo como una opción. Y solamente te voy a abrir el podcast diciéndote esto. En los Estados Unidos, hasta hoy en día, los negocios son más grandes. Los negocios que han crecido más son aquellos que ni siquiera han utilizado su dinero para que el negocio crezca. Se han apalancado en tanto préstamo que hasta hoy en día esas empresas crecieron, se capitalizaron gracias a un préstamo que los permitió iniciar. Así que el día de hoy tengo una invitada, sumamente preparada, con un gran conocimiento sobre lo que son préstamos. Y quiero darte la bienvenida a ti, Mayra, que te dedicas a ayudar a tanto negocio hispano para ayudarlos a solicitar su primer préstamo, quizás su segundo o tercer préstamo. Bienvenida al grano con los negocios. Muchísimas gracias, Laura. Un placer estar aquí contigo y compartir mi información, información que le va a ayudar a nuestra comunidad, a dueños de pequeños negocios, pues, en California y quizás en todas las naciones, que sí, es muy importante el tema de hoy. Muchas gracias. Perfecto. Mayra, cuéntame un poco de ti. ¿Tú naciste aquí en Estados Unidos o eres de padres que vinieron de algún país hispanoamericano? Cuéntame un poco de ti. Queremos conocer. Sí, claro. Mi nombre es Mayra Contreras. Nací y pues crecí en San José, California, en el área de la bahía. Padres mexicanos, padres de mis padres son de Michoacán. No crecí yendo a Michoacán así todos los veranos, como muchos de mis amigos, pero sí llevo la cultura en mi corazón, eso sí. Ok, eso me encanta. Y aparte que eres paisana mía, yo soy nativa de Apatzingán, Michoacán, muchos lo saben, los que nos escuchan y los que nos siguen. Y bueno, pues, qué padre saber que estoy entrevistando a una paisana mía. Muy bien, Mayra, tus padres tuvieron que haber hecho un trabajo extraordinario contigo para que puedas amar a la gente hispana de la manera en la que los amas y los ayudas. Y vamos a comenzar preguntándote, Mayra, ¿qué empresas representas y a qué te dedicas tú? Cuéntanos. Sí, Laura. Este, yo represento a TMC Community Capital. Somos una organización sin fines de lucro que hace préstamos, hace préstamos a pequeños negocios que no califican con un banco, con un producto de SBA, por diferentes razones que nos vamos a hablar en detalle. Pero para también contarte un poco más de mí, este, yo tengo siete años, siete años haciendo este tipo de trabajo ayudando a la comunidad que, pues, a la comunidad de pequeñas empresas que necesitan capital y no califican con un banco o con un producto de SBA. Entonces, me dedico en educando a la comunidad cómo prepararse para un préstamo, ¿no? Cómo prepararse para un préstamo, qué opciones tienen para aplicar para su primer préstamo o un préstamo de capital. Este, pero con TMC Community Capital tengo un año trabajando aquí. Somos una organización que va, todavía está en los stages de startup, vamos empezando, tenemos tres años, pero vine de una organización, la que es más grande, pues, también de micro préstamos de la nación. Así que tengo experiencia en este tema, ¿no? Mucha experiencia en este tema y me fascina, me apasiona ayudar a nuestra gente. Este. Gracias, Marta. Tengo una pregunta más para ti, ya que estás tocando este tema de los empresarios, ¿no? Que tienes trabajando ya un tiempo en esta nonprofit. Realmente es la primera vez que tengo acercamiento a una nonprofit que hace préstamos para pequeños negocios y cuando me dijeron que existía esta posibilidad para mi gente que esté escuchando este podcast, dije, ¿por qué no invitar a Mayra? Porque yo quiero saber cómo ellos pueden adquirir un préstamo y cuando hablaste de que tú los guías para que ellos puedan calificar para solicitar un préstamo. A mí me gustaría que nos pudieras decir qué son los pasos o cuáles son los elementos que ustedes como prestamistas ven en un negocio para poderle facilitar a ellos un préstamo, ¿sí? Y después te voy a preguntar como para qué usa el dinero la gente normalmente. ¿Habrá alguno o más de uno que solicite un préstamo para hacer los 15 años de la niña? Eso sería interesante preguntar, ¿verdad? Si es que tampoco un préstamo, porque bueno, pues nosotros tenemos una raíz de fiesta muy grande. A ver, Mayra, cuéntanos, ¿qué necesitan normalmente o cómo los preparas tú para llevarlos a que apliquen para un préstamo? Sí, nos estamos riendo de eso, pero a veces sí pasa a la mente como para qué van a usar este dinero. Y la razón que sé es porque no están preparados, ¿no? Pero, I mean, en eso vamos a entrar en detalle. Y tienes, mencionaste algo importante. Dijiste que no conoces estos tipos de prestamistas comunitarios que son sin fines de lucro. Hay varios, hay varios en la nación. Somos lo que se llama CDFI, Community Development Financial Institution, o Institución Financiera del Desarrollo Comunitario. Nosotros tenemos un certificado con lo que es el US Treasury para poder dar préstamos servicios a comunidades que no califican con los bancos, ¿no? Somos responsables, somos responsables y económicos, ¿no? Entonces no somos, no te vamos a dar un interés de 30% o alto, algo alto así. Pero, ¿cómo prepararse, no? Mencioné que los clientes que ayudamos no califican con un banco por diferentes razones. Una, que decir el crédito, ¿ok? Quizás no tienen crédito, quizás tienen, no tienen buen crédito. Documentación, ¿no? Es muy importante la documentación. No tienen los tres años preparados de impuestos, no tienen sus, su contabilidad del año. Otra razón es tiempo en el negocio. Quizás no tienen todos los tres años, cuatro años que un banco quizás requiere, o un producto de SBA, ya dependiendo del producto, o también quizás es el estatus migratorio, ¿no? Nosotros podemos ayudar clientes que manejan el ITEM y no tienen seguro social, ¿ok? Una de las cosas del que sí quiero, me preguntas es cómo prepararse. Hay que empezar con saber el crédito, ¿no? Porque cada, cualquier prestamista que es responsable te va a preguntar, ¿cuál es tu puntaje crediticio? ¿Cómo está tu crédito? Y si no sabes el puntaje está bien, pero tú más o menos deberías de saber si estás haciendo los pagos a tiempo o no, ¿no? Porque si me dices, Mayra, no he hecho los pagos del carro en los últimos tres meses, yo te voy a preguntar, ¿ok, por qué? O quizás te voy a decir, ¿sabes qué? No te vamos a poder ayudar, ¿no? Pero ese prestamista, sí, ¿no? Entonces, si sabes bien cómo está tu crédito, más o menos, eso es algo que quieres hablar con el prestamista y hacer honesto, ¿no? Porque no queremos gastar tu tiempo y tampoco, pues nosotros también tenemos muchos clientes que ayudar, ¿ok? So, uno, saber bien crédito. Dos, yo diría documentación, ¿no? Ya registraste tu negocio, tienes tu licencia de negocio. Perdón que me regrese un poco, pero cuando hablas de crédito, hasta me entendí ahorita, es que hay personas que, bueno, pues en su seguro social, ¿verdad? Que tienen su crédito bajo el seguro social. Muchas veces el crédito, pues es menos de seis, ¿no? Menos de 600. O cuando tienen un IT number, han comprado por aquí, por ahí algún auto, han comprado algo en alguna tienda. No voy a decir el nombre porque no me pagan publicidad, pero alguna tienda que vende muebles, etcétera. Y lo han creado con su IT, por ese crédito, ¿verdad? ¿Es válido o necesitan tener cierto puntaje hacia arriba? ¿Qué le podremos decir a esta audiencia que nos está escuchando? Sí, es buena pregunta. Y va a haber muchos dependes. Porque eso ya depende del prestamista. Pero es una buena pregunta hacer. Si ya sabes tu puntaje crediticio, si me dices, Mayra, mi puntaje es 600, ya cuando le dices al prestamista, si ellos tienen lo que se llama un cut-off score, ¿no? Un puntaje mínimo. Nosotros en TMC Community Capital no tenemos puntaje mínimo. Que sea, tu puntaje puede ser 500, 8 o 800. El interés que te vamos a dar va a ser igual. Pero esto es con TMC Community Capital, ¿no? Donde yo trabajo. Pero sí hay muchos prestamistas que ya tienen un puntaje mínimo. Hay que decir un banco, quizás 680, ¿no? Es algo que tú, si ya sabes tu puntaje, le puedes decir, ¿sabes qué? Este es mi puntaje. Y ellos ya te pueden decir, ¿sabes qué? Este es el mínimo que tenemos nosotros. Tienes que estar 680 para arriba. Pero muchos prestamistas comunitarios como nosotros no nos enfocamos tanto en el puntaje, pero más en la historia, en la historia de crédito, ¿ok? Y luego ya dependen de prestamista, como te puedo decir, como nosotros somos flexibles con cuentas de colecciones médicas. Sabemos que el sistema aquí médico, pues, no es el mejor. También préstamos estudiantiles, ¿no? Sabemos que ese sistema también no es el mejor aquí en esa nación. Así que podemos ser flexibles. Si vemos marcas rojas en tu crédito, vamos a pedir una explicación, ¿ok? Una explicación, pues, qué fue lo que pasó. Es lo que estamos viendo ahorita es que muchos clientes por la pandemia se atrasaron en unos pagos, como 2020, 2021, quizás 2022 todavía. Pero lo que queremos ver es que ya esa cuenta, pues, tienes un plan con ese prestamista o ya estás al corriente con eso. Sí. Y como dices, ITSEN, sí, nosotros podemos hacer préstamos para clientes que manejan el ITSEN y no tienen seguro social, hasta 50 mil dólares, que es nuestro préstamo, la cantidad máxima que prestamos, 50 mil. Para un ITINAMBER, hasta 50 mil dólares. ¿Con nosotros? Perfecto. Ahora, ¿cuál sería? Sí, excelente. ¿Cuál es el segundo punto que íbamos a hablar, Mayra? ¿Tú comentas yo? El segundo elemento. Los documentos, ¿no? Y cuando digo documentos, también vamos a hablar sobre el flujo de caja, ¿no? Porque parte de esos documentos son los estados de cuenta y también son los impuestos. Y también, pues, queremos ver qué negocio está formalizado, se ha registrado. Lo que estamos viendo ahorita son muchos clientes que ya tienen 7 años, 5 años, que 3 años haciendo, pues, con su negocio, pero no está formalizado. Y ya quieren pedir un préstamo, pero no hay manera de comprobar que el negocio, pues, está formalizado. No, a veces tampoco depositan el dinero, pues, el efectivo, la cuenta de banco. Así es, es muy difícil de verificar las ventas y verificar que el negocio, pues, está formalizado si no está documentado, si no tienen esos documentos. Entonces, registrar el negocio. Mayra, yo nunca he hablado contigo. Yo nunca he hablado contigo, Mayra, sobre esto antes. Y eso es algo que siempre le he dicho en el podcast a los que nos escuchan. Yo nunca pre-entrevisto a los que van a estar acá para decir, ¿hablas de esto, por favor, para que yo hable de lo otro? Y entonces, así nos ayudamos a que tú hagas préstamo. No, no, yo no hago eso. Pero lo que tú estás diciendo es algo que yo constantemente, si tú me buscas en todas las redes sociales, me vas a encontrar hablando del mismo tema. Señor, señora, registre su negocio. Registre adquiriendo un DBA, su EIN, y abra su cuenta de banco en negocio. Por lo menos, si usted necesita formalizar algo porque tenga ciertos bienes y establecer una corporación, establezca su entidad corporativa. Tenga su cuenta de banco y deposite ahí lo que usted gana, lo que usted vende de servicios. No se lo embolse, no se embolse el efectivo, les digo yo, porque si en algún momento el zapato les aprieta, que no les alcance el dinero, no cierre el negocio. Saque un préstamo, dele una inyección financiera a su negocio. Pero imagínate que se paran contigo. Mira, un ejemplo nada más muy, muy claro. Este aquí tengo el reporte financiero de un cliente que no voy a mostrar su nombre, pero este cliente en un mes, sí, facturó, dice aquí, 13 mil 800 dólares de ventas. Pero entre todos los costos operativos, a esta persona le quedaron menos 3 mil dólares en el mes. Dime una cosa, Mayra, ¿tú le prestarías a alguien que te llevara un reporte financiero de Profit and Last de menos 3 mil cada mes? No, le hablé al cliente y le dije, oye, Juan, vamos a pensar que se llama Juan, oye, Juan, deja de robarte, métele el dinero a tu negocio. Bueno, pero es que siento que voy a pagar muchos taxes. Quítate esa mentalidad pobre que te han metido de los famosos taxes. Tú eres el que vas a ganar más. Mayra, si yo le debo 200 mil dólares al IRS de impuestos, es que me fue bien. Quiere decir que vendí cierta cantidad, pero quiere decir también que si no estoy administrado, pues entonces me voy a tener que endeudar con un préstamo para pagar esos impuestos. Esto que estás hablando tú es algo que nosotros constantemente se lo decimos a las personas. Meta todo su dinero al banco, porque si usted necesita un préstamo, que alguna situación pase, usted va a tener que recurrir a una ayuda. ¿Cómo lo van a ayudar a usted cuando usted esté en ceros? Mayra, ¿hay una posibilidad para alguien que sus reportes financieros estén en ceros y aparte estén en rojos? ¿Tiene posibilidad una persona que no registra su negocio, que no tiene un IAE, que no tiene cuenta de banco, que nomás hizo sus tarjetitas y pide que todos le paguen cash? ¿Le vas a prestar? Uy, va a ser muy difícil y quizás no. No, no, pero sí, no, no, eso. Por si usted nos escucha. No te van a prestar. No, y lo que viene saliendo es que uno dice, Laura, lo que yo he visto es que no quieren pagar mucho en taxes, pero cuando necesitan un préstamo porque se presenta una oportunidad, van a pagar mucho en interés. Entonces, el interés va a ser muy alto. Si vas con un prestamista que no te va a pedir, pues que no se va a fijar mucho en tu crédito, que no va a pedir tus documentos, tus estados de cuenta, tus impuestos, que no va a ser responsable y verificar a ver si tú puedes hacerse préstamo, vas a pagar mucho interés. Entonces, yo, Laura, ha refinanciado préstamos donde he visto el porcentaje, el interés, 200%. Entonces, piensas ahorita que no quiero pagar impuestos, pero yo he visto préstamos donde les prestan 10,000 y al final vienen pagando 30,000. Entonces, ¿tienes esos 20,000 extra para pagar? I mean, si tienes que pensar en esto, y la cosa es como tú dices, cuando los clientes vienen a mí, Laura, y esto lo veo mucho en nuestra comunidad, que es que ya necesitan el dinero, necesitaban el dinero desde ayer, ¿no? Y cuando vienen conmigo, quieren un préstamo de 50,000, pero ya que colectamos los documentos, estados de cuenta, los impuestos, no hay manera de darles los 50,000 que necesitan, quizás 5,000. Y aparte se enojan, ¿verdad, Mayra? Aparte se enojan. Sí. ¿Qué les pasa? Si tengo casa, ¿qué les pasa? Y te empiezan como que a maltratar. Yo todos los días en la mañana, Mayra, te voy a recomendar una crema para eso. Hay una crema que me unto todos los días en la mañana, se llama Valemadrina. Esa crema Valemadrina no falla, porque el cliente cuando se enoja nos empieza a maltratar, como si nosotros fuéramos los causantes de su desgracia, ¿no? Como si nosotros fuéramos culpables de eso, y a veces hay clientes que me dicen, pero no es posible, yo tenía para pagarle ese viejo. Señor, disculpe, pero no es la persona. Es que usted simplemente no califica bajo los requerimientos que ese banco, esa organización tiene. El problema es que ustedes viven sin proyecciones, Mayra, y eso es algo que constantemente entreno en mi curso de Business Coaching Academy a los niños de negocio. Y le digo, empezando el año, haga sus proyecciones, haga sus proyecciones, tanto para impuestos como sus proyecciones para inversiones personales. Haga sus proyecciones de inversiones para la empresa, proyecciones de nuevo equipo, porque se supone que ya tuvo una contabilidad previa y ya tiene una idea más clara el siguiente año. Haga sus proyecciones. Si usted sabe que su temporada alta es en agosto, solicite un préstamo como en abril para que usted esté preparado con tiempo, porque en su temporada alta el payroll sube, los gastos se elevan y usted tenga ese dinero. Y mucha gente hace caso, Mayra, pero muchos otros, hasta que no les aprieta el zapato, corren contigo. Sí, sí, corren conmigo, aplican conmigo y me dicen, Mayra, pues si estoy, mis ventas son, no sé qué decir, 50 mil dólares al mes. Ok, pues cuando hablo con ellos por teléfono. Pero ya que me mandan los estados de cuenta, los impuestos, solo podemos verificar unos 20 mil, la mitad. Y, I mean, ¿en dónde está el otro 30 mil? ¿Dónde está el resto del dinero? No, es que es cash o a veces no lo deposito. Es que prefiero, me dan descuentos y pago las cosas, pues pago el inventario, la renta, no sé, en cash. Ok, pero nosotros no te podemos dar crédito. A mí no, quizás si tienes razón, te creo, es cash, pero me tienes, pero no lo podemos verificar, ¿no? Y ahora, pues no te podemos dar lo que necesitas porque, pues el pago, todo lo que estamos, nuestros guidelines, nuestras pólizas, tiene que ver con lo que podemos verificar, ¿no? No tanto las proyecciones, pero con lo que podemos verificar en tus documentos. Así que tienes, oh my God, como que estamos en la misma página, porque cada vez que presento sobre esto, no sé, como es uno de los temas más importantes, es depositar el efectivo, porque lo que yo he notado, muchas de las razones que nosotros, pues no podemos ayudar a ciertos, o a dueños, dueñas de pequeños negocios, es por el flujo de caja. Sí. No por el crédito, porque con el crédito somos flexibles, ¿no? Pero es el flujo de caja. No, tus documentos, tus estados de cuenta no enseñan suficiente dinero al final del mes para hacer tus, pues, para pagar tu renta. Un ejemplo, estamos ayudando ahorita a un cliente que tiene, que tiene un body shop. Ajá. Y le revisamos los impuestos y al fin, y también, esta es otra cosa larga que también quiero mencionar, es que a veces, no sé, como dices, no quieren pagar muchos impuestos, entonces no reportan las ventas reales. Sí. Y quieren, pues, reporta todos los gastos. O más, o más, sí, aparte, hasta los contadores, hasta los contadores les llegan a decir, Mayra, no tiene más gastos, no inventes uno, porque mire, le va a tocar pagar mucho. No tiene perro, no lo usa como perro de terapia para sus empleados. Se andan inventando cuanta cosa, porque mis clientes me lo han dicho, y tú sabes, Mayra, que conoces a mi socio, sabes perfectamente que parte de nuestra empresa está dedicada a la educación de preparadores de impuestos, de contadores también. Nosotros educamos a otros contadores, educamos a otros preparadores de impuestos de la mano de mi socio, sí, y ahí me doy cuenta que mucha gente no sabe ni lo que está haciendo en sus oficinas, no sabe ni cómo está ayudando a un cliente, no sabe ni qué les está diciendo. Más gastos, más gastos, más gastos. Yo les he dicho en videos de TikTok, corran a su contador si les pone a poner más gastos, porque usted lo está matando. Eso, lo está matando en diferentes aspectos, Mayra. Si tú ahorita quieres comprar una propiedad como dueño de negocio, te van a pedir tus reportes financieros del año pasado, tu K1 que te dio tu corporación, tus impuestos personales. Y ahí es donde reflejas, Mayra, pues que no eres una persona confiable para prestarle, para comprar una propiedad, porque no tienes para pagar realmente. Entonces, ahí es donde les digo, no se dejen influenciar por poner más y más gastos, porque no van a llegar a ningún lado absolutamente. ¿Estarás de acuerdo en eso, Mayra? Sí, 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 sí. Este, sí, como este cliente, por ejemplo, al final, su monto neto, al final de todos los gastos, 5 mil dólares. Ok, tienes, ya llevas 15 años con tu negocio. Realmente, solamente tu ganancia es 5 mil dólares. ¿Cómo estás pagando tu renta? 5 mil no es suficiente ni para pagar tu renta personal, más tus otros gastos personal. A un prestamista, a nosotros, ¿cómo vas a hacer el pago de 900 dólares si tus números no reflejan que puedes cubrir tu renta personal? Ah, es que, pues, no deposito todo, es cash, pago todo en cash. Sorry, no. I mean, nosotros no podemos verificar eso, ¿no? Y la cosa es que, como dices, van con el contador y el contador les dice, oh, te voy a ahorrar dinero, no vas a tener que pagar impuestos, este, este, podemos poner todo de gastos, ¿no? Pero al final del día, si tú necesitas ese préstamo, como dice el contador, no te está ayudando. Y la cosa es que él te debería, o él o ella, tu contador, te debería de preguntar qué plan tienes, ¿no? ¿Piensas crecer tu negocio? ¿Piensas comprar casa? ¿Cómo es que, qué planes tienes en el futuro? ¿Cómo te podemos ayudar en vez de decirte, te voy a ahorrar dinero, no? Es que, sí, como dices, sí, piensas comprar una casa, mínimo dos años de impuesto, y esos dos años de impuesto tiene que reflejar que vas a cumplir el pago de la casa, más cualquier otros pagos que tengas, deudas, préstamos y tus gastos personales, ¿no? Así que tienes que pensar en el futuro. Mayra, tengo una pregunta para ti. Yo estoy enfrentando ahorita muchas situaciones de estas. Gracias. Nosotros atendemos aproximadamente entre 150 a 175 clientes por semana en asesorías uno a uno entre Armando y yo y nuestro equipo de consultores. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo es que mucha gente nos está llamando porque ya está ahogada en esos préstamos que se los dan de un día para otro a través de Google, que los encuentran por ahí. Y muchas veces esos préstamos que mencionaste hace un momento, pides 10 mil y acabas pagando 30 mil o más. Y aparte tienes que hacer un pago semanal, algo así. En una ocasión me habló un cliente, él es colombiano, y posiblemente me estás escuchando en el podcast porque sé que me sigues. Y este hombre está involucrado en la industria de trailers, es trailero, tiene tres trailers. Y me dijo, Laurelena, estoy muy mal porque pedí un préstamo de 50 mil dólares que yo no ocupaba, solo lo pedí prestado para ver si lo ocupaba. Y me di cuenta que yo al mes ya no lo ocupaba. Entonces yo quería repagarlo y me dijeron que no, que el préstamo lo tenía que pagar por los años que ellos me lo dieron y con la y con el pago semanal que ellos me dieron. Mi cliente estaba sumamente estresado, sumamente preocupado. Y sé que muchos de los que nos están escuchando acá como empresarios, muchas veces acudimos a esos préstamos porque bueno, Mayra, yo lo entiendo. No hay más para dónde hacerte. Sí, porque la verdad es que a veces se endeudan malas decisiones, lo que tú quieras, verdad? Pero aparte no es tampoco para decir te lo dije que te ibas a meter en un problema. No, es buscar la ayuda. Este cliente la encontró y aparte se dio cuenta que al mes no pudo pagar ese préstamo y ahorita me dice la Aurelena, tuve que vender un tráiler para poder tener el dinero para cada semana seguir haciendo ese pago tan altísimo la Aurelena que tengo que hacer y no puedo pagarlo. Ya me dijeron que no puedo pagarlo. Mayra, qué consejo le puedes dar a las personas si acerca de este tipo de préstamos que para mí son ese típico préstamo que si de noche sales con un galano, con una galana, pues todos bonitos, datos guapos, bien maquillados, bien maquilladas, bien guapo, bien presentable, bien guapa, bien presentable. Bailas toda la noche, te la pasas bien, pero otro día te despiertas y te ves la realidad de esa persona. Si es que te la llevaste contigo, no? Y dices tú a cara ya no es lo que yo pensé, ya no es lo que yo vi anoche. Ya ves la realidad. Mayra, cómo le ayudas a esos negocios? Dime cómo les puedes guiar o qué consejo les puedes dar para que ellos no vayan por ese camino? Dinos qué nos puedes decir de eso? Sí, yo pienso que lo que tú estás haciendo, Laura, de educando, educando a la comunidad sobre esos préstamistas y cómo son agresivos. Y lo que quiero mencionar es que muchos de estos no son estos. Yo digo préstamistas predatorios, predatorios, no son, no son préstamos. A veces son como un pago de adelanto de efectivo merchant cash advance y esos tipos de adelantos no son considerados préstamos y tampoco son regulados por el gobierno federal. Como viene siendo como nosotros, no? Un préstamista como un banco, como cualquier préstamista. Pues hay unos responsables, hay otros no tan responsables, pero lo que puedo decir si el si los documentos del contrato no te da un APR, un APR, no es préstamo, es un adelanto. Y los adelantos como como funcionan es que si por por ley o si es un préstamo tiene que tener un APR, no? Está el interés y está el APR. El interés es lo que te van a cobrar para ese préstamo, no? El interest rate, el APR es el pues el costo total para hacer esa transacción, incluir el interés y cualquier otros cargos que te va a hacer el banco. Por eso a veces el APR es un poco más alto, pero lo que hacen ellos es más como un contrato, no? Te dicen, ok, Laura, te voy a prestar, te voy a dar 20 mil dólares, pero tú me vas a pagar 70 mil dólares de tus ventas del futuro. Ok, en seis meses y como dices, seis meses, que viene siendo 20, 50 mil en seis meses. Oh, my God, ya estamos. Si vas a si vas a calcular el interés, viene siendo muy alto, viene siendo súper alto y ellos se lo venden así que el 20 por ciento por día, el 20 por ciento por día, el 20 por ciento, no sé, pero no te dan el interés, el APR, el interés anual, no? Y cuando, cuando te lo dicen. Aparte, mi cliente nunca recibió el contrato, perdón? Mayra, aparte, mi cliente nunca recibió el contrato, me dice Laura, nunca me mandan el contrato, nunca me mandan lo que yo firmé. Le dije, no lo leíste tú, me dice, lamentablemente no lo leí, Laura Elena, y ese fue mi error, pero nunca lo recibí. Y no tengo una prueba, me dice, no tengo una prueba y tengo temor que mi crédito me lo vayan a dañar. Y bueno, le dije, bueno, pues la realidad es que si tú debes, tienes que pagar y aunque sea la consecuencia, pero pues tienes que pagar. Sin embargo, sé de organizaciones que pueden guiarlos para responder ante estas cosas que pues están pasando bastante, bastante. Sí, sí, y por eso tienen que estar preparados. Nosotros sí podemos refinanciar de edua con alto interés, con alto interés, pero también vamos a tener sus documentos, no? Los estados de cuenta, los impuestos del año pasado. Este sí se puede. Hay prestamistas que sí lo van a refinanciar, pero como dices, a veces ya depende en la cantidad. Hay, yo he visto unos de 100 mil dólares con 200 por ciento de interés, este donde están pagando 20 mil al mes. Sí, este a veces no se puede refinanciar y a veces los bancos como ya saben que están sacando esos tipos de préstamo, pues es más como riesgo, no? Te vamos a pagar ese, pero qué tal si necesitas más dinero, ya sabes a dónde va, y no? Ya sabemos que vas a ir con eso, pero también estás con alto interés. Pero si tienes, si no te, y la verdad, Laura, yo he visto esos contratos, los he visto y son muy difíciles de entender. Son páginas y páginas el contrato y muy difíciles de entender. No, eso está, ¿verdad? Y en inglés. Mayra, ni siquiera. No, pero sí, yo no entiendo en inglés. ¿Qué consejo les podrías dar, Mayra, a nuestros seguidores en podcast, en Algrano? Bueno, ¿qué es lo que tú consideras que ellos como empresarios antes de solicitar un préstamo deben de considerar? Dame tres consejos para que ellos consideren antes de solicitar un préstamo. ¿Qué tienen que ver para que no se los chinguen, Mayra? Porque eso es algo que al menos yo, como me dice, me dice en una ocasión, me dijo un cliente que yo soy muy apasionada con la ayudar a los negocios, no? Y le digo, bueno, lo que pasa es que yo soy la Robin Hood de los negocios, ¿no? Entonces, yo sí quiero que la gente tome buenas decisiones y me gustaría ayudarme por ti para que tú me guíes y me les digas qué tienen que considerar antes de firmar un préstamo. Sí. Ay, este, so, cuando, estamos hablando ya cuando aplicaron, están preaprobados, ¿no? O antes de aplicar, porque son diferentes. Yo, I mean, antes de que apliquen, lo que sí quiero decir es que uno sepan bien para cuánto va a ser el préstamo, cuánto necesitan, porque tengo clientes que me dicen, Mayra, necesito 100,000 dólares. Y luego ya que le haces más preguntas, que es para esto, para aquello, y luego les haces más preguntas y al final dices, ¿sabes qué? Pues, pues, con lo que califique, unos 10,000 dólares estoy bien, y me hace pensar así como dice Francisco, ¿estás usando el dinero para el préstamo o lo estás usando como para la quinceañera? O sea, saber bien cuánto y para qué, porque un préstamo responsable no te va a dar dinero solo para darte, te va a preguntar para qué lo necesitas, porque queremos asegurar que, que, que tú, ajá, que lo vas a, uno, lo vas a usar para el negocio, y dos, te va a ayudar en el negocio, es más como una inversión, no es otra dedua, es más como, tú estás invirtiendo en tu propio negocio, tú conoces tu negocio mejor que nosotros, mejor que nadie, ¿no? Así que tú ya debes de saber, como dices, tener un, como una, un timeline, ¿cuándo viene mi temporada alta para poder prepararme antes y pedir ese préstamo? Porque el préstamista no te lo va a dar en un día. I mean, quizás si es de estos préstamistas que no son responsables, quizás sí, ¿no? Pero vas a pagar un interés de 200%, pero hay préstamistas que se tardan semanas, meses, así que tienes que estar preparado antes de aplicar, uno, con tus documentos, depositar tu, tu efectivo, en estados de cuenta, tener las, las, las cuentas de tu banco así limpias, cuando digo limpias, es que a veces lo que notamos cuando estamos revisando estados de cuenta, es que están, hay muchas transferencias entre diferentes cuentas, cuentas personales, que las del negocio, y nosotros se los hace difícil saber bien cuánto, cuáles son tus gastos y cuáles son las ventas y no sé, hay como mucho enredo, ¿no? Entonces, uno tiene sus cuentas así, pues, organizadas, y saber cuánto y para qué, y luego, pues, ya que le ofrecen un, una, o ya que le da una oferta, es pedir los documentos, revisar, hacer preguntas, si no les quieren ayudar, si no les quieren dar copia, eso ya es como un signo, ¿no? Eso ya es una señal que algo no sabía. Y más si lo están presionando, ya firmaste, ya firmaste, es cuando vas a firmar, ya te mandaron los documentos, esta, esta oferta se termina mañana, tienes 24 horas. No, esto, si te están presionando, quizás no es, no es una, un préstamo responsable. Y también, si no te, si no te quieren contestar las preguntas claras, o si no entiendes los documentos, a mí, yo pienso que el equipo de Laura, a mí, yo te podría revisar los documentos. Hay muchos servicios de asesoría donde, si necesitas ayuda, puedes preguntar, ¿no? Y lo hemos hecho, Mayra, hemos hecho de leer documentos de ese tipo, y hemos, les hemos dicho a algunos, no lo haga, no es su mejor opción. Y por esa razón, para mí es muy importante, como empresa, tener muchos recursos, como el tuyo, que tengo el día de hoy, que lo anexo más a mi lista de recursos, ¿a dónde voy a referir a un cliente que está necesitando este tipo de ayuda, de un préstamo, para generar simplemente, a lo mejor, un poquito de liquidez en la temporada alta, o posiblemente quieren comprar nuevo equipo, qué sé yo, que estén buscando para su negocio. Pero, como siempre les digo, tu compra o ese préstamo tiene que tener un objetivo que va a cumplir. No solamente para que tengas dinero en el banco, porque a veces el dinero en el banco sí nos da cierta seguridad, Mayra. Cuando vemos las cuentas bajas como empresa, nos empieza a palpitar el corazón más fuerte. Yo lo entiendo, soy empresaria también. Sin embargo, quiero que ustedes que me están escuchando, no se dejen llevar por los préstamos que muchas veces vienen acompañados de muchos problemas. Busquen organizaciones como esta que Mayra representa para que los puedan guiar y les puedan llevar de la mano, y sobre todo en su idioma, Mayra, que eso es básicamente el valor agregado que tanto tu organización como la mía le ofrece a nuestra comunidad en español. Ahora, para terminar, quiero cerrar este podcast con esto. Si usted tiene un negocio y usted tiene un verdadero desastre en su contabilidad, solicite, 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 busque, encuentre una contadora, un contador que le pueda ayudar. Si nosotros podemos ayudarlo, con gusto lo vamos a hacer. Y estoy muy segura que cuando le envíe a Mayra el reporte de uno de mis clientes que está solicitando un préstamo y Mayra lo vea, estoy muy segura que va a evitarse muchas horas de andarle leyendo a la gente los estados de cuenta y viendo dónde iba el dinero y para dónde no iba. Creo que aparte va a ser más fácil solicitar ese préstamo y muy importante también, va a hacer buen uso de ese préstamo, ¿verdad?, para esa empresa. Y acuérdense muy bien que los intereses son 100% deductibles de impuestos para su negocio. Eso es algo que también tiene a su favor en cuestión taxable, ¿verdad? Así que es muy importante que reconsidere si va a solicitar un préstamo que le dé buen uso a la lana. No lo pida para la quinceañera, no lo pida para la camioneta nueva de la familia que se piensa llevar en Navidad a México, no lo pida para esas cosas. El dinero, Mayra, a mí me enseñaron mis mentores que todo dinero que tú inviertas debe de ser para duplicarse, Mayra, no para gastarse, para duplicarse. Si usted lo utiliza para la nómina de sus empleados, está invirtiéndolo en duplicar. Si usted lo invierte en un nuevo equipo de trabajo, lo va a duplicar, va a hacer su trabajo más rápido y placentero. Siempre pregúntese si lo que va a invertir es para duplicar. Si no, guárdeselo en la bolsa porque se considera un gasto innecesario. Mayra, muchas gracias por acompañarme en este podcast. Definitivamente la información que me diste es de que mi gente con ITIN puede calificar hasta 50 mil dólares, muy valiosa, de que es muy importante los reportes financieros para calificar para un préstamo y facilitarle al prestamista leer nuestras finanzas, muy importante. Y sobre todo, que no necesitan tener un crédito o un score de su crédito tan alto. Puede tener un score decente, puede explicarles a ellos si es que usted se atrasó en algunos pagos. Ellos lo van a entender. Encuentre organizaciones como esta que le puedan ayudar en cualquier estado donde usted se encuentre. Vamos a dejar la información de Mayra dentro de este perfil, de este podcast que estarás escuchando. Y como siempre les he dicho a todos los que nos escuchan, gracias por compartir esta información con la gente que tú consideras que le puede ayudar. Ayúdanos a llegar cada semana a más personas que están buscando esta información y que necesitan ser guiados y educados. Mayra, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. De todo corazón te lo agradezco. Espero tenerte en un próximo episodio porque vamos a hablar acerca de cómo también los préstamos benefician el crédito de una corporación eventualmente. Así que Mayra, muchísimas gracias por acompañarme. Fue un placer, Laura. Fue un placer y muchísimas gracias a ti por educar a nuestra comunidad sobre este tema muy importante. Y es algo que, pues, como dicen, como estamos diciendo, necesitan prepararse para poder crecer su negocio. Así es, Mayra. Vienen tiempos muy retantes. La economía viene en tiempos muy retantes y debemos de estar preparados. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast de Algrano con los Negocios. Un episodio más de información muy valiosa. Los espero en un siguiente episodio y sobre todo les pido ayúdenos a llegar a más personas a través de compartir este podcast con otros. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.